No a las bombas ni al rugir de los cañones hay que buscar para todos soluciones el seguir contaminando tan solo nos destruirá y esta raza equivocada nunca alcanzará la paz que el árbol no te impida ver el bosque no dejes al que tal a continuar sin árboles, sin bosques ya no será lo mismo verás que el medio ambiente cambiará los derrames petroleros los violentos combustibles solo harán que nuestro mar cada día esté más triste que pierda la transparencia y que esté menos visible que las especies se mueran por un mundo incorregible que el árbol no te impida ver el bosque para que todo cambie hay que luchar unidos contra aquellos que hacen daño con máquinas, con sierras, con hacha y mucho más que el árbol no te impida ver el bosque no dejes al que tal a continuar que el árbol no te impida ver el bosque no dejes al que tal a continuar sino si es impresionante que el árbol no te impida ver el bosque e elumo no te impida ver el bosque